Messi centró un balón, si hablara Messi no se lo entendería, Messi centró un balón que no se le salió a 20 metros al segundo y un ángulo con el suelo de 60 grados El balón golpeará la cabeza de Iniesta sin saltar y regresarse situado a 34,3 metros de distancia Ah, vale, vale, ya entiendo tu cosa ¿Cuánto mide? Claro, se supone que esto sale de suelo ¿Vale? Haz así Y golpea aquí Aquí Iniesta no me voy a dibujar, me voy a montar un poquito pues con dibujar una línea blanca ya se ve que esta Iniesta y esta Iniesta es el hombre, el hombre perfecto El tía ahí, bueno, nunca se sale de pie Estaba motivado entre la viento Súper incorrecto Súper incorrecto El contrario Cuando pierde y la Lucita y cuando gana La Lucita para todo ¿Eh? Bueno, lo decía Primero Velocidad Iniciana 20 por el coseno de 60 Velocidad Iniciana 20 por el coseno de 60 La gente se libra y dice ¿Que estas ponen en el coseno? Para perderte la memoria, no? Pues no para aprender memoria 20, 60 VX Y es Como es el que toca El coseno Como veis El coseno Toca Entonces Lo de siempre en el eje X Tengo un movimiento rectilíneo uniforme Porque no hay otra representación Mientras que en el eje Y Hasta el eje Tengo un M-Raw Un Raw Un Raw Entonces En el eje Aquí voy a considerar 0x ¿Vale? X igual a X inicia Que es 0 Más la Velocidad Iniciana Que es 20 Por el coseno de 60 Grados Por el tiempo Cuidado con la calculadora Que a veces la ponen Radianes No con grados Tened cuidado Y La cera no son un 2DV Es a raíz De Lo de alentas cuadradas Lo de alentas cuadradas Lo de alentas cuadradas Lo de alentas cuadradas Ahora La Velocidad Iniciana Es La Velocidad Iniciana Es 20 Por el seno de 60 Más la aceleración Que vamos a poner Menos de 9,2 Si no me pegáis Por el tiempo Esto es público Y la altura De la actualicia que es 0 Más la velocidad Inicial En Y Por el tiempo Más la aceleración Por el tiempo Más la aceleración Al cuadrado Están las medidas 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 Y ahora Tendiendo las ecuaciones Queda asombradas Siempre un dato Que es una condición Por el tiempo Altura máxima Altura máxima La altura máxima Es cuando la velocidad En Y es 0 ¿Vale? El alcance Cuando la Y es 0 Y cuando la X Entonces El alcance El alcance Cuando la Y es 0 Si me es 0 Si me es 0 Si me es 0 Es como si no fuera Por el que no nos manda Pero bueno Porque la NBA No es 0 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 Si me paga el 2 Y da 3,40 Y paga el 2 Y paga el 2 Y ahora Constituyó el 10 Por la Y Ya está Sería 20 Por seno de 60 Por 3,43 Menos 4,9 Por 3,43 El hombre Habrá de subir el ejercicio Para que den un dato Que diga Bueno, mucho No 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 Casi Es muy importante. La VI no cambia. La VI es siempre 20 por seno de 60, porque no cambia. Pero la VI sí va a ir. La VI es 20 por seno de 60 menos 9,8 por el tiempo. Y eso te da dos compasites, por un lado que la VX es 10 y la VI va a ser negativa porque va cayendo y luego digo Yo lo he hecho para ponerle positivo, menos de 13,3. Pues a mi me da 19 con 11. Ah bueno y ahora hacer el módulo de la velocidad sería raíz de 10 al cuadrado más menos de 13,3 al cuadrado. Si hay que hacerlo, pues depende de un módulo que lo pide, pero yo lo haría siempre. Yo lo que he hecho es eso, digo que el vector velocidad es Vs0 porque seno de alta, I más Vs0 pues seno de alta. Y el ángulo es la cotangente de la componente I entre la negativa. Y el ángulo con el que cae, con el que es negativo, no es espectador horizontal. Mira el ángulo, mire el módulo, mire el ángulo. A mi tú me da, a mi tú me da. O me da las dos componentes, o me da el módulo y el ángulo. Pues pues, si yo puedo descansar a la tendencia, ¿no? O lo voy a calcular, ángulo, mire el ángulo. Pues el I, por ejemplo, es de la menos 1,62. Y ahora es la thousand, pero ¿no? Ya me da menos 58,28. El tema me pregunta, si yo en mi época no tenemos hasta el grande show, yo voy a tener un dispositivo, con el que yo tenía todas estas maneras grandes, si podría mirarlo, calcula la altura máxima del balón y la distancia a la que se encuentra en ese instante de mes, cuando me digáis bordo. ¿Qué te pone en medio de bordo? Mereza. El último versátil es de esclavos final. El último versátil es con la razón. El último versátil es el último versátil, el último versátil es el último versátil. Venga. Ya, ¿puedo poner? Sí. Y ahora vamos a hacer dos. ¿Eh? ¿Cuál es dos? El que tú lo he dicho antes de las ecuaciones de la carrera. Las ecuaciones me van. Siempre y me van. Nunca. ¿Cómo? Que se repite otra vez, no puedes ver dentro de la vida. ¿Qué dice? Que se repite otra vez, no puedes ver dentro de la vida. ¿El pelo está aquí? Sí. Cierra, cierra. No, 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 no. La rendición de la altura máxima es cuando la velocidad en I es igual. Igual aquí. La altura máxima. De la altura máxima es la distancia máxima. O sea, la altura máxima se consigue cuando P es. Una vez como. Uno como es de 26. 77 segundos. Yo tengo que calcular la X y la Y. La X va a ser. 20 por 2,60 por 1,67. 17,67 metros. Y la Y va a ser por 2,60 metros. 20 por 2,60 por 1,77 menos 4,9 por 15. ¿Cómo calculo la distancia? ¿El espacio que recorre la altura máxima? No, no. La altura máxima es. Y he calculado la X porque necesito saber que distancia está de Messi. Entonces calculo la hipotenusa a este triángulo. Y ya tengo como tengo esto que es. 15,3. Y esto que es. 17,67. Calculo por Pitágoras para distancia. ¿Pero la distancia de qué? Dice la distancia del balón a veces. Ah, y lo sorprendí que no me da la X. A mí me ha dado 20.04. Si, que estaba en una versión. A mí me ha dado bien. ¿Pero qué? No sé, me estaba llorando. No sé. Voy a recordar. No, no puedo. No se me da un saludo. Me da 23.37. ¿Verdad? No me está llorando. Hay que estar bien. No me da un saludo.